Hola amores, bienvenidas un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo, también muchísimas gracias para todos los que estáis dando like y los que estáis dejando un comentario, os adoro, no sabéis lo que me ayudáis, no sabéis lo que me apoyáis no sabéis lo útil que es para mí, porque esa es la única forma que tiene youtuber de decirme que os gusta mi contenido que os gusta este canal, que os gustan estos vídeos y que queréis más, así que chicas no lo dudéis dejadme esos likes, dejadme esos comentarios con lo que queréis, que queréis más interactivos, que tenéis alguna pregunta suelta que tenéis un oráculo que queréis ver o un tono que queréis ver y no sabéis si va a ir bien o no que estáis pensando en hacer algún ritual, decídmelo todo en los comentarios, me lo dejáis en la cajita y yo os respondo amores y bueno, hoy no va de rituales, bueno en cierto sentido sí, pero hoy no va de interactivos, ni de reviews ni de porque hoy va del 30 días, 30 hechizos, día 15 pan 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 día 15 de nuestro 30 días, 30 hechizos vale, para ver pues que nos espera, estamos a mitad del feeling, estamos a mitad del flow y hoy estaría genial a ver que nos va a tocar a ver, vosotras que queréis yo digo que ya va tocando un money spell porque no ha tocado ninguno vale, que queréis un love, un house, un altar vamos a ver pues mira, ha tocado un altar vamos a ver pues mira, es una bendición con la espada chicas dice, serán tu atame o tu boline, dos espadas, serán muy útiles en tu magia práctica para imbuir cada nueva herramienta con tu energía personal, realiza este rápido encanto hoja de metal tan fuerte hoja de metal tan fuerte, me servirás bien y por mucho tiempo hechizos que crearemos juntos pertenecemos las bendiciones y la magia unen esta canción que así sea, que así es pasa tu hoja de metal a través de una llama de vela blanca y repite las palabras mantén tus espaditas, vale, en tu altar para que sus energías permanezcan unidas está bastante bien chicas, si usáis voy a dejarlo para aquí si usáis cuchillo o espada, vale es que, digo espada porque algunas, por ejemplo, las atames son como unas espaditas así vale, están muy, muy, muy bien vale, si usáis cuchillo o espada para bendecirla para hacerla despertar, vamos a decir así pero recordad que solo tendrá la utilidad para esto es decir, si cogéis un cuchillo cualquiera, vale luego no podéis usarlo para nada más solo lo podéis usar para hacer rituales y tal y si diera la casualidad que tenéis la mala suerte de que lo usáis para otra cosa o que alguien de vuestra casa lo toca porque ya sabéis que las cosas de altar son vuestras en exclusiva y única y exclusivamente vuestras, vale si tenéis la mala suerte que alguien lo toca o que alguien lo usa tendréis que volver a bendecirla con la bendición aquí presente que yo, la verdad, es que os soy sincera yo no uso cuchillos pero cuando los uso para puntos del ritual muy concretos como puede ser pelar una naranja como puede ser partir algo por la mitad como puede ser lo que sea, vale partir los limones por ejemplo yo no los, no o sea, no digo unas palabras a modo de bendición yo los paso por el humo de un incienso de limpieza les paso un paño porque no los lavo con agua les paso un paño con agua de luna vale y ya está y están totalmente bendecidos si no os sentís cómodos diciendo la limpieza no hace falta que lo digáis si sentís más poder os sentís más místicos queréis como decir esas palabras porque os ayuda porque os compete porque os va bien perfecto vale recordad que cuando tenéis una espada en el altar todas las piezas de un altar son parte vuestras también es decir, las habéis imbuido con vuestra energía las habéis ido cargando recordad que cuando hacéis un ritual con connotaciones negativas a priori y luego hacéis uno con connotaciones negativas digo, con connotaciones positivas como puede ser pues que tú hagas un ritual por ejemplo imaginaos que tú haces un devuelto al remitente porque te han tirado algo y tú dices estoy harta pa' ti pa' siempre vale y se devuelves multiplicado por tres y luego esa misma tarde o esa misma noche o a la mañana siguiente quieres hacer un ritual económico para la abundancia limpia los útiles vale y bendícelos otra vez por el mismo proceso ok esto yo sé que es algo que se supone que sabemos pero por si acaso os lo recuerdo pues chicos, chicas hasta aquí hoy ha sido rápido hoy lo prometido es deuda hoy ha sido rápido porque ha sido un altar que además conocemos todas vale gracias por estar aquí gracias por venir espero que os haya gustado espero que lo pongáis en práctica porque esto realmente habría que ponerlo en práctica vale sobre todo ya os digo si usáis algún tipo de utensilios en vuestro en vuestro altar sería bueno que lo tuvierais en mente si os gusta si queréis más si queréis que comente otras formas de limpieza de otros útiles porque no todos los útiles se usan igual por favor dejadme en la cajita de comentarios y agradezco fuertemente todos los likes todos suscriptores todos en el directo miércoles y viernes y os mando un beso enorme feliz comienzo de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!